Gracias. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. En el año 2000, la Asamblea General de la ONU proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, para reafirmar el compromiso de todos los países de promover una gestión migratoria, humana y ordenada en beneficio de todos, incluyendo las comunidades de origen, tránsito y destino. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad muy especial de migrar. Cada uno de nosotros conocemos desde el fondo de nuestro corazón la razón por la cual decidimos traspasar los límites de nuestra frontera, en aras de una mejor vida, y no por eso dejamos de ser mexicanos. La migración contribuye a forjar comunidades más fuertes y resilientes. El problema radica en la falta de regulación del tema, en la aplicación incorrecta de la ley, en la corrupción de las autoridades migratorias, en la falta de sensibilidad del gobierno ante el tema, en la ausencia de políticas públicas, con un enfoque integral acorde a la complejidad de la movilidad internacional de las personas. El gobierno de México está obligado a garantizar el respeto y restricto de los derechos humanos de todos los migrantes, de atender las causas estructurales de la migración, considerar sus consecuencias inmediatas y futuras. No obstante, en los hechos vemos otra realidad, en los hechos vemos a todas luces que el gobierno federal tiene un discurso muy bonito de apoyo a los migrantes, pero en los hechos, ¿cuáles han sido las acciones de este gobierno a favor de los mexicanos residentes en el exterior? Menos programas, reducción del presupuesto en comparación con los gobiernos anteriores, se jactan que han llevado a los consulados programas que solamente están funcionando en papel. ¿Cuáles han sido las acciones en favor de los migrantes de paso en el territorio nacional? Todos hemos escuchado lo que viven los migrantes de paso por México, hemos escuchado de la corrupción del Instituto Nacional de Migración, hemos escuchado del maltrato que sufren y lo peor, hemos escuchado la incapacidad del manejo del tema migratorio por parte de este gobierno federal, quien permitió en sus manos la muerte de 40 migrantes. Ese es el día a día de México. Por ello, les digo, seamos congruentes. Queda mucho por hacer por nuestros migrantes nacionales y por los extranjeros. Cumplamos desde nuestra trinchera con reformas que permitan una regulación más acorde con la realidad y sigamos atentos de cualquier violación a los derechos humanos y nunca dejemos de alzar la voz. Sí, por una movilidad segura, ordenada y regular que permita una migración en beneficio de todas y de todos y que vivan los mexicanos residentes en el exterior, que nunca vamos a dejar de ser mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío.